¿Qué pasa gente? Bueno, estoy aquí, un vlog improvisado, está lloviendo, no se verá la verdad, pero bueno, está cayendo unos chispi chispi y bueno, vamos a aprovechar que está lloviendo para hablar de uno de los grandes problemas que hay en España. Bueno, no sé si habéis dado cuenta, pero bueno, aquí aparece una noticia, otra noticia, que estos meses ha habido noticias y noticias sobre que los pantanos están vaciando, que no, que estamos quedando sin agua, España va a ser el próximo desierto de Europa y la verdad es que se ha dicho que da bastante miedo y bastante gangelo y ves que nos estamos quedando sin agua y España tiene unos grandes problemas de sequía y esto no tiene que ver porque, vamos a ver, porque es que los pantanos, es que no sé qué, vamos a ver. El problema que tiene España es que se está convirtiendo en el nuevo desierto de Europa, en la nueva climatología que tiene como África, África por ejemplo, África del Norte y todo, que es muy desértica y es que el problema que tenemos aquí en España es el gran cambio climático. Muchas personas no quedarán verlo, muchas personas, pero dirán que es mentira, pero bajo mi opinión, todo esto bajo mi opinión, mi conocimiento, creo que el problema que tenemos aquí en España con la sequía es el gran cambio climático que nos está jodiendo vivos. Yo voy a poner un ejemplo, en España, es que ha llovido, nada, es que no ha llovido nada, no ha llovido una mierda, ¿por qué? porque sabemos lo que pasa. No ha llovido estos meses una mierda, no he reclutado, porque no reclutaba unos meses tan secos, llevan con unos meses muy lluviosos en 2019, en abril de 2019, llovía muchísimo y ahora se está tirando aquí dos semanas de llover, llover todos los días, unos días con intensidad, otros con menos, pero el problema que tenemos aquí en España es que el cambio climático nos está afectando a Europa, a todo el mundo y en España más, ¿por qué? porque España de por sí tiene varios climas, estamos hablando del clima del norte, que es un clima mucho más frío, mucho más seco, en cambio nos vamos a la zona sur, Andalucía, Murcia y es un clima que hace un calor en verano, que no hay cojonas que esté aquí, no hay nadie que pueda estar a gusto, o sea, en el sentido de tanto calor, tanto bochorno y este verano se prevé mucha temperatura alta, el verano pasado no fue tanto, y el problema es la lluvia, en verano muy raramente llueve, los veranos son muy secos y ese es el gran problema que tenemos aquí, que al ser tan seco, no llueve nada y los problemas pasan muy mal, se ponen muy gustios y tiramos mucho de agua ¿Cuál es el problema de los pantanos? que nosotros, Murcia, como podemos decir, es la huerta de Europa, porque tenemos muchas plantaciones y chupamos mucha agua y claramente, si nos estamos quedando sin agua, el agua va a ir priorizada a las personas y se va a recortar a las plantas a nosotros no nos va a dar falta para ducharnos, ni de otras cosas, pero a las plantas, para las frutas sí se va a ver afectada ¿Por qué no digo que se va a ver afectada? porque va a empezar a haber recortes de agua, y estos recortes de agua van a empezar a afectar a las frutas las frutas van a ser más pequeñas, por ejemplo, había una noticia el otro día que la fruta había salido más pequeña debido a la sequía a que no había suficiente agua, entonces el gran problema que tenemos aquí en España sobre la sequía es el cambio climático a otra parte que, sobre todo en Murcia, cuando llueve, llueve hace daño, ¿por qué lo digo? porque llueve tormentas y la verdad es que la tormenta de estos días no ha sido muy fuerte, pero yo me acuerdo que ha habido algunas tormentas aquí, en mi pueblo, no ha sido muy fuerte, pero no vayamos muy lejos, en Lorca cayó una granizada que reventó y abrió todas las sandías en Caravaca el otro día cayó otra granizada, y yo pasé el otro día por Caravaca y estaba en todo el árbol en Murcia porque, claro, de la granizada que pegó y el problema que tenemos aquí cuando llueve así intenso es la fruta, ¿y por qué digo la fruta? porque el problema de la fruta es que hay fruta que tolera más el agua, que tolera más las lluvias torrenciales, pero hay unas frutas específicas, las baricoques que no toleran la fruta, que no toleran la fruta, que no toleran el agua, y con una chispa de aguas torrenciales se pueden requebrajar todas las baricoques y es una pérdida sumamente grande de fruta y de cosecha tenemos el gran problema de la sequía en España, que esperemos que nuestros dirigentes que sepan cómo solucionarnos esperemos que todo pongamos nuestra parte, porque esto no es de los de arriba, sino de todo esperemos que encontremos la solución para evitar gases invernaderos menos potentes para poder reducir la contaminación, porque al fin y al cabo este mundo es único y nos estamos cargando y es que mira que no, es un necio, porque no estamos cargando la fauna animal, porque somos un egoísta, porque matamos por placer, nadie mata, los animales matan por necesidad o por placer, y nosotros, nosotros sí señores matamos por placer, porque nos gusta matar, entonces es lo que yo digo, la sequía en España está afectando bastante sobre todo aquí, aquí está afectando mucho, gracias a Dios todavía está dando un poquito de tregua que me ha ayudado un poquito, si yo y mi mamá me ha ayudado un poquito a mantenerse de verano pero si no llega a venir tal lluvia, nosotros lo hubiéramos pasado muy mal este verano que ya te digo que tal lluvia no son nada, pero ayuda, pero una, por ejemplo, si intenta llueve menos si no llueve nada, nosotros lo pasamos fatal, porque yo sé que en verano cuando paso con el coche por el camino, es como si estuviera pasando por las dunas del desierto de Sáhara, porque está seco, seco, seco y ves, plantas mustias, aquí en verano, los grandes problemas de incendios forestales aquí en España es que no llueve, y como no llueve, la vegetación se convierte muy seca y una simple chispa coge y prende todo lo que hay alrededor, prende los árboles, prende, vamos, las piñas puede salir volando kilómetros incendiadas, por eso están los grandes cortafuegos como el puerto de la Catena y bueno chicos, espero que esto se solucione los grandes problemas de sequía en España, gracias a Dios tenemos pantanos que pueden coger más tanta discapacidad de agua, aunque sé que se han roto, creo que se han destruido varios pantanos pero como eso no estoy seguro, no voy a hablar nada, pero tenemos los pantanos que poco a poco se tienen que llegar a su capacidad y nada, aquí hay un pedido de blog improvisado, de mi conocimiento, de lo que yo sé, si me equivoco quiero que me lo dejéis en los comentarios, porque sabes, no ocupa lugar y cuando una persona se equivoca, tiene que ser rectificada nos vemos chavales